Continuamos en Punto de Partida, dialogando con el Secretario de Energía de la Provincia de Santa Fe, Jorge Álvarez. Jorge, recién charlando acerca de las energías renovables, hablábamos de esta realidad que supone, bueno, que suponen distintas experiencias en materia de generación particular y del Estado de energías renovables y la posibilidad de transferir excedentes generados a la empresa provincial de energía, la empresa que distribuye la energía en la provincia de Santa Fe. Hay, bueno, hay posibilidades, decíamos, de mejorar la amortización, los niveles de amortización, a la medida que, bueno, se vayan haciendo más reales, se vayan tornando más reales las tarifas. Hay que decir que hoy Camesa paga a las generadoras alrededor de 1.500, para poner un promedio, ¿no? 1.500 pesos una unidad de energía y se la vende a una distribuidora a 120, 150 pesos. Hay una relación en la que todos los especialistas coinciden, es que se está pagando, una distribuidora paga 10 veces menos el valor del costo de generación. Esto es una realidad que, analizado, ¿no? Desde el punto de vista que lo hacíamos recién, ¿no? Desde la justicia social, inclusive, y el rol del Estado, en algún momento va a cambiar, no solamente por la situación de la macro, ¿no? De la macroeconomía, donde hoy tenemos un déficit fiscal importante, generado en parte por este sistema de subsidios, ¿no? Déficit fiscal, tiene una balanza comercial negativa en todo lo que tiene que ver, particularmente por la materia energética, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos convencidos que hay que avanzar en el tema de energías renovables. A nivel nacional hay un desafío para el 2016 de llegar al 8%, estamos apenas superando el 1%. Nosotros consideramos que en Santa Fe se están dando pasos importantes, están siendo rescatados a nivel de otras provincias. Es decir, se hizo también un proyecto en islas, en el lago Icurú, en Reconquista, en Las Palmas, en San Javier, en El Espindillo, en Rosario, donde escuelas que no tienen ningún tipo de energía, ahí sí con baterías, a través de energía solar y eólica. Claro, bueno, hay red. Claro, están funcionando las escuelas y hay energía, entonces esto es importante. Y ese es también uno del rol fundamental del Estado, ¿no? En difundir, acercarle la posibilidad a la gente, demostrar que esto es viable. Es decir, yo soy convencido que en el futuro va a ser una buena fuente de inversión, es decir, particulares que a lo mejor hoy les sobran los recursos y compran a lo mejor una propiedad, es decir, puedan invertir en energía, en generación de energía, como se hace en otros países, y cuando se den determinadas circunstancias, pero cuando se supera ya medio megavatio o un megavatio, es decir, se entra en una normativa nacional que promueve. Nosotros tenemos una normativa provincial y nacional de incentivo para aquella empresa que quieran generar en cuanto a lo que tiene que ver con sanciones de ingresos brutos, patentes, inmobiliarios, lo que hace a la provincia. A nivel nacional tienen el tema de IVA, ganancias, pero además aquel que presenta un proyecto a través de la Secretaría de Energía de la Nación, se pagan tarifas promocionales, que no son las tarifas de camensa. Lo cual pasa... O sea, hay una buena regulación tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Sí, creo que a nivel nacional hay que optimizarla, tiene que ser un sistema más ágil, porque hoy por hoy nosotros presentamos el proyecto de un megavatio, ya se está construyendo, pero el proyecto todavía tiene que ser aprobado para que nos paguen a esa tarifa, si no tenemos que interconectarlo al sistema provincial. Entonces, pero es importante, por eso hay capitales, como decían, en el eólico, en Rufino, capitales españoles que están dispuestos a invertir. Porque si el sector privado quiere invertir es porque es negocio. Y hay algo que se desprende de lo que vos planteabas recién, de que un particular hoy, generalmente, y por nuestra cultura más vinculada a la tradición hispánica romana, vamos al ladrillo. Eso ha sido históricamente así. Pero si se dan ciertas condiciones en el mercado, un particular podría tranquilamente hacer una pequeña inversión, quizás a través de un fideicomiso, algún mecanismo que el Estado podría acercar, digamos, poner en práctica. Lo que hay que esperar es, quizás, más allá de una buena regulación o una regulación incipiente que hoy existe, es condiciones de mercado más favorables, ¿no? Para poder amortizar la inversión. Sí, pero además ir desarrollando proyectos, ¿no es cierto? Por eso es importante, por ejemplo, viene un inversor que quiere generar energía solar, bueno, ¿a dónde se instala? Es decir, por eso es importante medir el potencial, dónde es el lugar más óptimo en la provincia, después, bueno, tratar de contribuir con inmuebles. Nosotros, en el caso de Tostado y San Cristóbal, lo hemos hecho en conjunto con los municipios, la posibilidad de dotar del inmueble para aquel que quiere venir a invertir, promoverlo. Me parece que tenemos que articular entre todos. ¿Cómo es eso de Tostado y San Cristóbal? Nosotros desarrollamos proyectos dentro de la Subsecretaría de Energías Renovables, es decir, proyecto de 5 megavatios en las dos ciudades. Y donde, es decir, tenemos un preestablecido, un inmueble. Bueno, son proyectos que están desarrollados y lo que hace falta es el inversor. Bueno, estamos promoviéndolo en eso, en cada visita que está, misión que hace el gobernador y demás, uno siempre se promueve que haya la posibilidad de capitales extranjeros que vengan a invertir, además de los capitales nacionales que estén dispuestos a hacerlo. Pero nosotros tenemos que tener una buena medición del potencial, tenemos que desarrollar proyectos que lo estamos haciendo en las distintas áreas, incentivar al sector privado, por eso la línea de financiamiento. Tenemos un recurso que es muy importante, que son las universidades. Nosotros, juntamente ahora con nosotros colaborando y aportando con la Universidad Nacional del Litoral, se están haciendo a nivel de profesionales cursos con respecto de energías renovables, además de la que planteaba anteriormente el Ministerio de Educación. Es decir, tenemos un soporte técnico muy importante, tanto la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica, la Conicel. El Conicel, que nos está trabajando en la medición de los equipos solares, la Universidad Nacional del Litoral de Rosario, estamos trabajando también en el tema de biomasa. Es decir, que tenemos todas las condiciones para desarrollarlo, y somos una provincia que tenemos un potencial muy diversificado. Y en esto me parece que hay mucho para hacer, y hay una decisión política del gobernador Bonfatti, y del Frente Progresista en sí, en la gestión, porque hay un compromiso también de Miguel Lissin en seguir avanzando y profundizando en esta materia. Jorge, la visión, más allá de lo estrictamente político, de lo que vos estabas describiendo, las políticas de Estado, digo, entender, me parece, una visión más amplia. Quizás cotidianamente uno piensa en la energía renovable, bueno, algo que faltan 20, 30, 40 años, pero hoy Argentina tiene problemas, recién hablábamos de la macroeconomía, ¿no? Con un déficit por importaciones de energía muy importante, ¿no? La contribución de las energías renovables podría ser importantísima en un futuro inmediato. Sin ninguna duda, mirá, hay países en limítrofe, Chile lo ha desarrollado mucho más, Uruguay ha desarrollado, Paraguay, Brasil. Es decir, nosotros tenemos un desafío por delante en la Argentina y nosotros a nivel de Santa Fe, primero, por uno de los motivos de lo que planteamos, ¿no? La necesidad del reemplazo por un tema financiero, si le queremos llamar. Sí, sí. Pero particularmente, es decir, tenemos que salir de la energía, ir saliendo de a poco, disminuyendo el consumo de la energía fósil, que son agotables, y tanto el petróleo, el gas, el carbón... Y que producen mayor impacto ambiental. Y que producen un impacto ambiental realmente negativo en la sociedad. Por eso, yo decía antes, lo importante es que los padres llevan a ver a la... Primero, además porque es gratuita, a ver a América, a ver la película VGG, que son todos dibujos animados, pero que reflejan esto, ¿no? La importancia que trabajemos en energía renovable, lo que tiene que ver con la defensa del medio ambiente, el compromiso con el futuro. Es decir, hay países, particularmente los europeos han avanzado mucho, España, Italia, Alemania, donde hay un nivel de incentivo importante. Y nosotros, bueno, queremos seguir avanzando también en el incentivo en distintas direcciones, incluso también en lo económico, a los efectos de promover que la gente empiece a incorporar de a poco las energías renovables. Es decir, el propio Calefón Solán, ¿no? Claro, claro. Que se empiece a hacer, por eso... Que tiene un rendimiento aceptable, lo he charlado con varios arquitectos y el rendimiento que tiene es interesante. Tiene un nivel de amortización bastante rápido comparado con otro tipo de fuentes. En el caso del Calefón, sí, y además hay una línea con el nuevo Banco de Santa Fe que cualquiera se puede acercar y es muy buena. Es decir, los valores se han ido adaptando mucho. Y además, bueno, tenemos que trabajar en la eficiencia energética, ¿no? Claro. También en la materia nuestra, incluso hemos enviado algunos proyectos de ley para trabajar en todo esto, ¿no? Trabajar, es decir, sin disminuir la eficiencia en sí de lo que queremos tener en nuestra casa, ahorrar en energía. Jorge, ha sido un gusto charlar sobre este tema que es un tema central en la sociedad. Digo, es lo que se viene, es la realidad también. Y ojalá se sigan desarrollando estos proyectos. Ojalá los particulares, las inversiones, lleguen para el Estado, ¿no? Con el Estado actuando activamente, se desarrolle, bien digo, todo este tema para beneficio de todos. No, agradecerte a vos porque es muy importante en los medios de prensa la difusión de la materia, lo que tiene que ver con el gobierno. Bueno, nosotros vemos un compromiso importante en los municipios y comunes. Es decir, empezamos a colocar en barrios, barrios de vivienda, los calefones solares y ahora es cada vez más la demanda. Se desarrolló un proyecto de estufas rocket en cuanto a lo que tiene que ver con calefacción, con restos de poda. Y vemos un compromiso de todos, ¿no? Esto hace a educación, a difusión y a comprometernos con el medio ambiente y a ir reemplazando las energías tradicionales. Muchas gracias. No, gracias a vos, Luis. Continuamos en Punto de Partida. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué es el cielo azul que todos vemos? ¿Por qué es el cielo azul que no 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 es el cielo. Gracias por ver el video.